Estamos transmitiendo desde la Iglesia Santa Liberata, construida en 1711, de su arquitectura, de su historia y de mucho más vamos a conversar después de la entrevista que tienes en el seco. Acá vemos un lienzo. Este lienzo tiene más de 200 años de antigüedad. Fue encontrado en un riachuelo y como ves, gracias a curadores, también como parte de la mística que rodean estas imágenes, se mantiene y se mantiene muy bien. Y está protegido, por supuesto, por los miembros de la hermandad. Y acá me acompaño a ellos que nos va a contar un poquito de historia. Para complementar, esta iglesia fue construida por el Virrey, o bueno, fue ordenada, pero construida por el Virrey Diego Ladrón de Bebara. ¿Por qué? Porque él era devoto de Santa Liberata. ¿Y qué fue Santa Liberata? No se tuvo gusto, pero yo primera vez te escucho de esta santa. Es una santa portuguesa que murió crucificada, porque ella lo pidió así, murió crucificada en la cruz, tal como lo hizo Jesús, por defender sus hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Tantanel. Si nos podrías comentar un poco más de mi historia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, esta iglesia fue construida a raíz de un robo sacrílego de la iglesia del Sagrario. Un pequeño ladrón robó un copón de plata conteniendo hostias consagradas y en medio de su arrepentimiento devolvió el copón, ¿no? Lo dejó atrás del altar, uno de los altares de la iglesia de San Francisco. Pero al no saber qué hacer con las hostias, de Lima cruzó el puente y se vino a esta parte del Rímac, donde en ese entonces, acá donde está construida la iglesia, había un huerto de naranjos, ¿no? Entonces, cabó un hoyo y enterró ahí las hostias, ¿no? Casi dos semanas después, él fue capturado en Lima y al traerlo acá a la zona no se acordaba dónde había enterrado las hostias. Y un niño esclavo, Tomás Moya, es el que les dice a los gendarmes dónde estaban las hostias enterradas. La sorpresa fue que al desenterrar las hostias, las hostias se habían mantenido intactas, seguían conservando su blancura y por eso es que el Virrey consideró que esta zona o esta tierra era considerada como tierra santa porque había, estaba enterrado en ella el cuerpo de Cristo, ¿no? Que representan las hostias consagradas. Y esta iglesia se llama de mucha gente, ¿no? Así es. ¿Cómo se prevé? ¿Qué son las hostilidades que se prevén para esto? Sí, nosotros, bueno, hoy día es un día especial para todos los católicos. Hoy día se recorren las siete iglesias que representan pues todo el camino de Cristo desde el huerto de Getsemaní hasta la crucifixión, ¿no? Entonces, se recorren las iglesias y una de las principales iglesias que se recorren en el RIMAC es la que es Santa Liberata, ¿no? Entonces, Augusto, queríamos terminar este clase en una iglesia de 1711 pero de mano en la tecnología. Hay una aplicación que es gratuita que se llama Horarios de Misa en la que usted puede encontrar vía GPS todas las iglesias que están cercanas a usted. Miren, y acá la podemos ver, por ejemplo, estamos en esa iglesia, volvemos una del costado y se ve la iglesia de San Francisco y cuáles son los horarios de misa. Entonces, esta aplicación, que se puede descargar en iOS o en Android, puede ser muy útil para las personas que quieren recorrer las siete iglesias. Bueno, así es, Augusto, continuamos acá en la iglesia de Santa Liberata, que como lo mencionábamos, es la iglesia hecha en honor de la santa que vemos en imágenes, es la Santísima Liberata. Ella es una santa portuguesa, era una mujer portuguesa que decidió morir por defender su fe y decidió ser crucificada tal como lo hicieron el mismo Jesucristo. Y acá continuamos con miembros de la hermandad. Vamos a conversar un poco de qué es lo que tiene preparado la hermandad para este jueves y la rosa. Bueno, sí, la hermandad del crucificado del RIMA nace el 2 de febrero de 1850, con el hallazgo milagroso de nuestro liso original. Que es el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es el liso que estamos hablando, Augusto, que fue encontrado en una asequia envuelta en un poquito. Y, como vemos, se conserva 200 años después de esta manera, ¿no? Se conserva bastante bien. Sí, correcto, ¿no? El liso original es encontrado por Pedro Salazar Quesada, quien después funda la hermandad y se convierte en su primer mayordomo. Es el que da origen a esta hermandad, que hoy somos cerca de mil hermanos. Y que todos los días de cuaresma, a partir del quinto domingo de cuaresma, día en que visitamos la Catedral de Lima, empieza la festividad en honor al Señor. La festividad tiene cinco días de recorrido, siendo su recorrido principal el día de mañana, Viernes Santo. Y el último día, bueno, el sábado de gloria. Hoy nos preparamos para recibir a muchos visitantes que vienen en la noche a la iglesia a visitar y a conocer al Señor. Y, bueno, a la vez, recorrerlas una de las siete iglesias que se recorren en los días de Jueves Santo. Pero vamos a aprovechar, mayordomo, si usted nos lo permite, vamos a tener una posición privilegiada a gusto. Vamos a ingresar a las partes que, generalmente, la audiencia, los que llegan acá, los fieles, no pueden ingresar. ¿A dónde vamos a entrar? Vamos a ingresar a la parte donde fueron enterradas y, posteriormente, allá, las hostias consagradas, que fueron robadas de griezo sagrado, como te contaba antes, y en la cual dio origen a la construcción de esta iglesia. ¿Acá fueron enterradas las hostias? Acá mismo fueron enterradas. A ver, ¿cómo se entra? Estructura de mil setecientos a doce a gusto, ¿eh? Qué interesante. Ajá, a ver. Vamos a ver por acá. El lugar exacto donde fueron halladas las hostias consagradas. Entonces, como las hostias consagradas representan el cuerpo de Cristo, el virrey es entonces, que a la vez era obispo, decidió construir esta iglesia sobre el mismo lugar donde habían sido encontradas. ¿Y con qué propósito se encontraron? ¿Fueron robadas? Fueron robadas. El ladrón que robó, en realidad, lo que quiso robar fue el copón de plata, que tenía una cruz de oro. Pero su sorpresa fue que, al robarlo, dentro del copón estaban las hostias, ¿no? Entonces, no supo qué hacer con las hostias y no tuvo otra idea que venir y enterrarlas en esta parte del rimo. ¿Y en esa época, en 1712, qué teníamos acá? Este era un huerto de olivos, de naranjo, ¿no? Acuérdate que en 1711 todavía estábamos en época de Inquisición, en época de Inquisición, entonces esto literalmente era un robo sacríleo. Entonces, él, muerto de miedo, tenía muchísimo miedo, no sabía qué hacer una vida con lo que había robado. Interesante, debemos saber los azulejos que son de la época y que se ve esta luna que protege el lugar donde fueron encerrados. Eso está tal cual, lo único que se ha hecho es, se ha pintado, digamos, pero está tal cual se mandó a hacer en 1711, ¿no? Ahí está la fecha del robo, así es. Bien, entonces, es mucha historia que podemos hablar acá en la Iglesia Santa. Hoy está abierto y pueden venir las personas a conocer acá. Solamente se abren los Juegos Santos, así te invito a todos para que puedan venir a conocer esta parte de la Iglesia y también, lógicamente, a conocer al patrón de Irma, que es el señor crucificado. ¿A qué hora son las misas acá hoy? La misa hoy es a las 4 de la tarde y la Iglesia está abierta hasta la medianoche. Bien, Augusto, entonces, dejamos este enlace. Acá hay un lugar muy místico, muy antiguo. En realidad, en 1711, es la actualidad de los azulejos que aún se mantiene. Entonces, como lo hemos mencionado, hay una aplicación celular para poder encontrar a dónde, a qué iglesia podemos ir, qué iglesia es cercana y qué mejor lugar que acá es de Irma, algún lugar que tiene tanta historia donde podemos encontrar reliquias y donde podemos encontrar cosas tan interesantes como esta.